¿Qué estaba haciendo al principio ahí? Ah, por cierto, mi primo creo que juega una, tiene que almorzar e irse otra vez a la prepa. Y yo juego una y me voy a poner a romper cabezas. ¿Durante dos horas? No, no sé, me parece que me tengo que ir a entrenar a un chico. Y yo después de esta, me iré a mi antigua serie. Va, me mandaron un WhatsApp. ¿Puedes ir a fijarte si el mapa está o si te quieren poner algún otro mapa? Ajá, exacto, exacto, exacto. Yo voy a mirar, sí el mapa está. Porque algo me suena y no me acuerdo qué. Dice el mapa. Yo me acuerdo que la casa la estaba haciendo yo, te rompí una cosa. Ay, me fue la misma. No, 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 que te rompí, no, ni te rompí, te rompí por joder, pero te lo volví a poner, que era la... Me lo rompió y me lo volví a poner, eh. Ojo. Que conste, Nacta. La chimenea, esa chimenea yo te la había roto, pero te la volví como a poner otra vez, pero... Ah, no, que se nos había quemado la casa por tu culpa, por poner fuego en la chimenea. Ah, sí, pero se prendió un poquito, tampoco tanto. Dice, por favor copiar también la carpeta confianzu.minecraft para... Ah, no, estamos grabando. Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio. ¿Desde cuándo estamos grabando? Para que me estás con nosotros, no te das cuenta. Estamos con Talón, con Sneder, con Gohan, con el primo de Sneder y con la Maos. Hola, chicos, ¿cómo les va? Buenas, buenas. Soy el Dario. O sea, está, pero no es tan alma. No está, no está en llamada. Voy de jungla. Yo... Eh, ¿cómo es que vas a ir jungla, cabrón? Sí, yo voy a jungla. Voy de jungla y después voy a DC. Debería regalarle jungla a todo el mundo. No, 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 que jungla, que jungla. Mira, me jodas. ¿Quieres que vaya contigo? Me va a quitar la jungla. Me la va a quitar. ¿Vos me estás jodiendo de Nether? ¿Estás en jungla? ¡Ché, tu primo es ese! ¡30 segundos! ¡Eh! ¡Eh, tentáculo! ¡Ahí está! ¡Eso! Baila conmigo. ¡Eh, eh, eh, eh! Te oí, ADC. Te estás mandando ADC. ¡Ech, pa ADC, mijo! ¿Me estás hablando a mí? ¡Eh, a ti! Como baila. Madre mía, es como baila. Cabe recalcar que estoy apenas por donde este campeón. ¿Cuál? ¡Ah, la maldad de ayudarle, cabrón! Que Gohan tiene que ir contigo. ¿Me tenías que dejar el tentáculo acá? Saben que hay un enemigo ahí al lado de ustedes, ¿no? ¡Eh, se me la llevo 5 FPS! ¡Ah, gracias! Yo voy 30 y... No sé por qué me va de... En las grabaciones mejor en este servidor que en el otro, macho. ¿Qué será yo? Porque... Latinoamérica del norte, manda. ¡Ay, no lo maté! Eh, por cierto... La support está... Hanna... Nada, no, no hace nada. Déjala. Tomas de feijaje. Oye, me han dejado solo, ¿sie? La mi Fortune ya tiene skin y todo. ¡Hola, Morgana! Tiene su porla Tristana. Y me va a partir la madre de una manera... ¡Uf, uf, uf! No, yo vacío a la vez. Sí, la torreta, la torreta. Y ahí se dan cuenta como mi primo es de vago. ¡Ah! La partimos, ¿eh? Sí, la partimos. Se rompió más tarde. Se rompió más tarde. ¿Cómo va a ser nether ahí abajo? ¿Te mataron? No, le voy a pedir ayuda a mi primo y... ...es que no hay nadie. Es que tengo support... Tengo support y... ...y ADC y como que... No, 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 no. ¡Ay, hijo de puta! ¡Y no me va a ayudar! ¡Chocabrón! ¿Te parece a mí o me acabas de robar todo lo mío? Algo así. No me ha dejado ni uno, en el... Este es peor que tú. Ven. ¡Ah, yo te dejo! Ven, 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 ven. A ver si viene por delante, ¿le la doy? No. Se recató. ¡Ule! ¡Hombre! ¡Mi support! ¡Haz el movimiento! ¿Qué diseñó el support? No, 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 no. ¡Haz el movimiento! ¡Ey! ¡Por fin reaccionó! Voy a ayudarla. ¡Ah, me dice Beatriz! Voy a cagarla. Esa torre está más abajo que arriba. Eh... Darius, Gohan, ve para atrás un poquito. Para abajo. ¡Ay, Dios mío! Que la voy te la da vuelta muy rápido. Mira cómo se muere. ¡Ah! ¡Sí, sí! Pero no te la fue, que se la fía. Pero qué haces. Me muere. ¡No, no, no! Ni lo va a hacer. Que ese tanquecito... Yo me lo conozco bien. ¡Oh! Si ella se darle, creo que se muere. Bueno, voy a ir por la mora verde o la cebolla o lo que sea. ¡Ah! Ya alguien la cogió, creo. ¡Ah, ahí está! Lo sabía. ¡Ah, pero me hago el escorril! ¡Ah! ¡Una buena! ¡A frente! ¡A frente! Me está poniendo de nervioso esta tipa. ¿Está bien que somos el número? ¡No! ¡Puta soporte a ACU! ¡No! ¡No! No me puedo creer que no le haya pegado el último golpe, macho. Cuidado, ¿eh? No estáis a tu nivel. Sí, sí, no pasa nada. Me encanta como ustedes dos se fueron. Tan contentos. ¿Qué? ¡Hala! Estoy encantado, ¿eh? Creo que... Toca que tumbar rápido para ir a ayudar abajo. Creo que está sufriendo la pena. ¡Anda, Montana! No dejes que se... La Morgana... La Morgana como que no tiene ni conexión. Sí, la hoy no tiene maná. Si se queda, se muere. ¿Me estás hablando de mí? No, el otro. No. ¿Tienes minions tú? Sí. Por un minion me estoy haciendo lo que... Uy. ¿Lo muere? ¿Lo muere? ¿Lo muere? ¿Lo muere? ¿Murió? Sí. Por el sangrado. Por eso... Se invienta los tentáculos si puedes. Gracias. Como menos mal me traje la runa de tumbar torre. ¡Uuuh! Bueno, voy a ir ya por otra línea para que puedas parmiar tranquilo. ¿Qué cabrón? ¿Qué cabrón? Primón es una loca con... Y no tiene voz. No entiendo como ese main puede jugar tanto este juego Ese si no tiene idea social Ay me muero ¿En serio no me vio? No 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 me importo No bromas Pero no se No Joder al revés me salió Ah es que es Hilaioi contra Hilaioi No me lo puedo creer me quedé sin mana Me quedé sin mana No 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 ¿Te moriste? ¿Te moriste? ¿Te moriste? ¿Te moriste? No esto no me sabe Oh la verga Oh dammit ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando ahí? ¿Pero se puede o no? ¿Pero se puede o no? No lo mato Ah que semen Cuando muera no nos asustamos Bueno si se ha fedeado Me encanta esta hija de su madre como se pasó Me encanta esta hija de su madre como se pasó No lo que lo pide No lo pide No lo pide No lo pide Bueno cabruna No sé, pero donde me venga de frente es la IA de la IO y tengo que baquear de una forma. ¿Se me harías baquear? Digo yo. Sí, sí. Me estoy tratando de farmear la mayor cantidad de niños posible. Por ti me pone un puto escudo la cabrona. ¡Pero no te regales! No, basta. Nada, 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 nada con buscar. Nada, nada con buscar. Nada con buscar para ti también. Qué están haciendo? Yo estoy aquí yendo acá abajo. Mi nombre es Ilaoi Mi equipo ha derribado una torreta Estoy contra Ilaoi y Rengar Ilaoi nivel 9 Ilaoi nivel 9 y Rengar nivel 8 Igual me la estoy jugando un poquito Cabrón ¿Cómo podría para un solo hombre? Si, si, este, un poquito Deja, yo lo ayudo Ayúdale, deja Pones la morgana El cabrón pida yo, ahí se lo está haciendo ¿Puedo preguntar por qué el Rengar me entró a esas voleadoras? No entendí Han muerto Nunca nos detenemos Perdón Eh, chicos, disculpen que no estoy comentando el video pero estoy demasiado concentrado, ¿sabes? Si se nota, se noto Bueno, 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 bueno mis versiones Vaya la que me esta pegando es el carruña Carruña No No, 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 no Tengo a la señorita No No, 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 no Pero, pero, pero No, no, no Pero ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se le está subiendo el pin ahora ¿Qué pasó? Nuestra única salvación se le está subiendo el pin ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Le están llevando mal? No, me pregunto que se le está subiendo el pin Se le está subiendo a 1139 Eh, Gohan, ¿puedes ir top un momento? A ver, me hago esto y voy Sí, top Voy Los minions creo que ahorita van a aguantar Sí, los minions ahorita van a aguantar todo ¿Qué? O tal vez no Lo que ganaba Uy, 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 uy Hija de puta, ah Ay, mataron a, ay, mataron a hasta luego, ay Aviso que se estén por cargar, mire Avisaste, mire, se lo cargaron Así me armé esto Voy para allá Voy lo más rápido que pueda Sí, que la chica de los vientos no va a poder No, no, no puede No arme, cacho Está muy feriado aquí Él me ayuda a la mouse ¿Qué es que avisa, cabrón? Quiso comer un torretazo Al Rengar, al Rengar ¿Qué hace toda esta gente aquí? ¡A comer tentáculo! Hola a los cuatro Los dejé a todos a mitad de vida Toma, ahí va ¿Cómo va? ¿Cómo va? Eh... No hay celestes ¿Por qué me está spamiendo un pin el tipo? ¡Wohan! Está bien que esté muy entretenido ahí Pero podríamos dejar la torreta Sí, yo A ver qué está No me mates, señor Stark ¡Ay, señor Stark! Voy para allá ¡No, voy para allá! ¡Sigue corriendo! ¡Que vuelo te alcanza! ¡No, que corra! ¿Por qué no me podía mover? ¡Ahhh! No me podía... No me movía ¿Pero somos muchas? ¿Cuesta mucho que te diga que te stuneo? Che, ¿por qué se pasaron en ustedes? ¿Por qué se pasaron en el bicho? Si hay que reventar al bicho ¡Corre, corre, corre! ¡Corre allí! ¡Cuál de conexión, por favor! ¡Ah, ah! ¡Corre, Josefa, en algún lado! ¡Pero corre, no! ¿Qué haces? Deja a nadie aquí Toma Si tengo... ¡Sí, sí, sí! Che, me parece a mí O no le baje vida ¿Qué tiene esta chica encima? Ah, vale Tiene lo que no tengo yo No, yo voy acá Esnether, si reaparece Ve top Inténtalo No sé Bueno, voy a estar aquí como a rata en balde Si puede... Bueno, voy yo Tú ve mi desnether ¿Qué? Voy con talón ¿Y la jale? ¿Qué? A la Miss Fortune Este juego está mal hecho La jale Me le hice enfrente Así como la jale Acabo de decir Mal hecho, ¿no? Lo siguiente Dijo, me la jale, ¿no? O sea, no estoy mal yo Dijo, me la jale Pero no en el sentido morboso, vamos Ah, vale, vale Está bien En el sentido de LOL Rito, esto es un minuto Layoi, ¿me vas a ayudar? ¿Dónde estás? Con mini varón Me va a costar, pero sí, vamos Voy a tratar de ir por el lado Para que no me persiga la asesina esta ¿Me ayudan con la asesina? O... Voy para ella Che, me parece a mí O nos acaba de robar el varón No, 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 no Lo robó, lo robó No, no lo robó Yo para acá No, yo lo conseguí Creo que deberías ir a mí Rápido, la moza Yo trato de proteger a Kuo Mild, 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 Mild ¿Se han abandonado? Ah, mi frío Joder, lo que dice es verdad No, es mentira Es de cara mentira ¿Qué? Se acabó Joder Yo que iba con tantas ganas a ADS Pero se me quedaron Pobre B Pobre Morgana Estoy como hechizado O muerto O no sé No sé cómo pasa Posiblemente muerto Sea la respuesta En un ratito Ojo que el labio Tiene ataque Subido Pero Resubido Y defensa también Pareciosa Dime por favor Que la mate Dime por favor Que la mate Dime por favor Que la mate P*** 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 Esperen, 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 esperen Que explota, esperen que explota Que más arma Que explota fue la Ana Yo pensé que con eso explotaba, no sé Tal vez que veo muchas películas, pero... Che, aquí hay mucha gente Voy a hacerme a drago Eeeeh... Ah, debilíme que 15 kills, lo hago Se muere, se muere, se muere, se muere, se muere, no Ay... Me daba algo, si no se moría Serás puesto a la puerta Yiii, como venían a andar bien todos Ay, que cabrón Todo es la planta Nether, duro Duro, Nether Revientalos Vamos, Nether Es... Que forma de morir, Nether Y... 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 Esto es la más... En forma de morir Lo que le daban ganas Que vienes gangasta Qué miras cogeras Misa me pone la cara por el equipo de una manera que me encanta Creo que Hanna no aguanta ni dos golpes o si Uy cuantos minions Yomi yomi Pobre palice esos menes No No me hagas eso Dios, 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 Dios Dios, 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 Dios No, Dios Misa de todo el cabrón Todo por quitarnos los videos ... Usó de todo O sea Pate usar la ulti Dios, 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 Dios... Dios, 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 Dios... ¡Ay cabrón de los tíos! Che, como que vamos mejor haciendo competencia Ahí nos duela, ahí nos duela Deja que me acerque Dos Ahí, ahí, hay más de uno, ¿eh? ¿Sabes? Hay más de uno, hay tres aquí abajo ¿Qué pasó? ¡Vamos a verlo! ¡Me poseyó un demonio! No puedo ser quieto y todo Pobre la... Has sufrido ¡Gohan, Gohan, Gohan! ¡Vamos, vamos, vamos, Gohan! ¡Vamos, Gohan, vamos, Gohan! Esto sí, la de la caripela Casco de campeón X2 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 Ha! O cultivo polvo No creo que el pinta ya no se ve No Yo sé que no me da pinta... pero me la hice Y con eso estoy feliz Así que... me pudo morir en paz Ah, que ese tentaculo es de nosotros Estoy llevándole al tentaculo a Skullo ahí Que incentive Estoy emocionado FERN öl 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 ölöl öl 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 WILL Chicos ¿Me quedó alguien aquí? ¿NO? No wyp Na men Ya no hago ni Ya no me abre ni la puta interfacción Tabaski, Aski R y la voz, ¿me de R y no? ¡TOMA! ¡MUERO EN PAZ! Es la voz muy contento Dios mío macho Armadura... Mi prueba me entiende, mi prueba me entiende Cuando puedan se tepean No tengo tepe, pero ya voy Encontré donde estaba la velocidad de ataque de estamina macho, lo que me costó Escondido ahí en una esquileta de las compras ¡MUERO EN PAZ! ¡CASTIGO! 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 ¡DEL BUENO! ¡CASTIGO DEL BUENO! ¡CASTIGO! ¡Ay gracias! ¡Ay me lo quitó! ¡Dios! ¡I documentaries! ¡E結果а! Mi suena conocido esto Ja 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 Vamos Snedder, ¿eh? ¿Ves? ¿Por qué no juegas así en América del Sur? Jajajaja, porque acá me va mejor Acá no estoy jugando bien cabrón, tengo 14 kills, 14 muertes digo ¿Qué es que dicen? Me mata la torreta, no llego a ver... No llegas, por eso te digo todo Bueno ¿Te maté? ¡Listo, listo! ¡Mueras a todos! ¡Chau, chau! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!